Ven con nosotros y ahora salta Muevete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La quesa ya está aquí, we've got everything you need Ven aquí y ahora salta Ya estamos acá, abre paso dale Súbete a mi nave Si quieres volar, te voy a llevar A donde nadie llega A otro planeta, en un viaje espacial No tienes que temer No vas a caer ¿Hasta dónde vas? Allá no hay gravedad Y ahora salta Muevete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La quesa ya está aquí We've got everything you need Ven aquí y ahora salta Salta, ven, ven con nosotros y ahora salta Salta, ven, ven con nosotros y ahora salta Salta, ven con nosotros y ahora Ven con nosotros y ahora, ven aquí y ahora salta Ya libérate Ves te está gustando Sigue bailando Hasta el amanecer Hasta el amanecer Para disfrutar Está todo listo Sigue a mi ritmo Y déjate Y déjate No tienes que temer No vas a caer No vas a caer ¿Hasta dónde vas? Allá no hay gravedad Y ahora salta Salta, sal, muévete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La quesa ya está aquí We've got everything you need We've got everything you need Ven aquí y ahora salta Salta, salta Ven, ven con nosotros y ahora salta Salta, ven, ven con nosotros y ahora salta Salta, salta Ven con nosotros y ahora Ven con nosotros y ahora salta Si andas buscando y ya has encontrado Al grupo que te hace soñar de pie Que está cantando, bailando, se siente bien Dj, ven, dale el prípola otra vez El sonido del milenio Te despegas del suelo Más allá del cielo Y te lleva al espacio exterior Dale Ven con nosotros y ahora salta Muévete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La quesa ya está aquí We've got everything you need Ven aquí y ahora salta Salta, ven, ven con nosotros y ahora salta Ven, ven con nosotros y ahora salta Salta, salta Ven con nosotros y ahora, ven con nosotros y ahora Ven con nosotros y ahora Ven aquí y ahora salta Salta, salta